Con esta actuación, la tercera fase, vamos a completar una inversión total en todo el tramo de 2 millones de euros. En total van a ser 2 kilómetros de Vía Verde entre la avenida Víctor Beltrín y Los Barreros. Luego ya, en la siguiente legislatura, continuaremos con el otro tramo, con la otra parte. Es la fase más compleja y más costosa de todo el proyecto porque dobla en longitud y también dobla en coste a cada una de las fases anteriores que ya hemos hecho. La inversión de esta última fase, la tercera, es de un millón de euros, que se suma al resto de actuaciones que ya hemos acometido. Supone transformar este espacio en una zona verde, en una senda también para los peatones, para los ciclistas, pero también es importante la obra que se va a desarrollar hidráulica para evitar inundaciones. De esta manera, como digo, vamos a solucionar el problema de pluviales y también culminamos ese compromiso en esta legislatura que teníamos con los vecinos, que era la renovación completa de la Vía Verde en toda su extensión dentro del barrio operado. Se suma esta actuación a las ya acometidas durante toda la legislatura, que suman cerca de 6 millones de euros de inversiones en el barrio. En menos de dos meses hemos acabado la segunda fase de la Vía Verde, hemos abierto el aula de estudio aquí, en el apeadero. En breve va a comenzar la ampliación del centro de salud con la financiación de 2 millones y medio de euros por parte de la comunidad autónoma, de la Consejería de Sanidad, y también vamos a llevar a cabo la construcción de la nueva escuela infantil junto al Parque de la Rosa, que tiene una financiación de 1,2 millones de euros para 60 nuevas plazas. Evitar las inundaciones en toda esta zona, en todo este barrio, en el barrio Peral, porque la Vía Verde es una línea de correntía muy importante donde se junta mucha agua de varias zonas, tanto de barrio Peral como de José María la Puerta y como de la vereda de San Félix. Con lo cual lo que hacemos son dos actuaciones principales. La primera es que ampliamos el colector de pluviales que actualmente discurre bajo la Vía Verde. De esta forma aumentamos la capacidad de recogida de esa agua de lluvia. El siguiente objetivo del proyecto es una mejora a nivel de pavimentos mediante la implantación de un sistema urbano de drenaje sostenible. Los sistemas urbanos de drenaje sostenible son sistemas previos al saneamiento que mejoran la infiltración de agua. reduce lo que es la contaminación también de esa agua al filtrar por una capa granular, con lo cual evita contaminación, que esa agua vaya más contaminada al saneamiento y así mismo a las depuradoras. Por otro lado, como decía, mejora la infiltración y la mina, el caudal punta, la avenida fuerte de agua, la reduce porque se infiltra en el pavimento. El pavimento es un hormigón drenante que tenemos en la Vía Verde, en los dos tramos que ya hemos ejecutado, en los parterres. En nombre de los vecinos del barrio de Peral, quiero agradecer a todos cuanto han hecho posible que esto sea una realidad. En esos escritos nuestros pedimos que se rehabilitara el apeadero y ahí está rehabilitado, con un gran uso que le ha dado la alcaldesa con esa aula de estudio. Es una gran obra, una gran obra y te lo agradezco en nombre de todos los vecinos. Bueno, yo después de tanto como hemos trabajado para conseguir esto y ver que ya es una realidad, pues estoy lleno de satisfacción, de orgullo, de nombre de todos los vecinos que me han apoyado y han colaborado para que esto sea una realidad. Pues me ha parecido bien y sobre todo que ya haya llegado la hora de que llegue hasta Los Barreros. Que esto ya... porque aquí esta zona no, pero las zonas estas que hay de estas calles, toda el agua cuando llueve se queda encharcado e incluso cuando tenemos que pasar los lunes aquí al mercado, no podemos pasar del agua que se queda ahí estancada. Yo aparte de estar muy contenta, porque esto nos ha dado al pueblo vida, veo también que como han dicho que es para toda Cartagena, porque aquí viene gente hasta que yo he visto amigas mías de Los Dolores y vienen aquí a darse su vuelta, a pasear con los críos, o sea que es una cosa muy buena. Decir que estamos muy contentas, desde luego, porque esto es un arreglo que aquí paseamos todo el mundo y cuando encontramos que hay las piedras que hay y la lluvia que ha caído y no podemos pasar, pues desde luego empezamos a renegar, pero esto es estupendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!